¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su puntualidad. Bienvenidos a todos los que están presentes el día de hoy. Gracias de ahí por acercar nuevamente esta invitación a la comunidad y compartirnos un poco de tu experiencia en los proyectos en los cuales estarás. Así que bueno, vamos a, antes de iniciar, a dar unos anuncios breves, rápidos. Recuerden, para los que están llevando el curso de ChatDpt aplicado a PM4R, todavía tienen tiempo de subir sus entregables, así que lo pueden hacer. Cualquier duda, consulta, nos avisa. El otro es que estamos comenzando para la primera semana de agosto. Para los que les falta alguna certificación para completar su triángulo de certificaciones PM4R, estamos iniciando los cursos la primera semana de agosto. Si alguno desea participar, nos escriben. Tenemos algunas promociones para ustedes. Y bueno, otro anuncio más que quería darles, amigos, es que vamos a estar dando en los próximos días unos anuncios sobre el próximo curso que vamos a abrir, así que estén atentos a todas nuestras redes sociales. Bueno, sin más, esta noche tenemos a Yair Aguado, que nos acompaña, lo tengo que presentarlo. Él es PM4R Professional Certificado, tiene un MBA. Así que nada, te damos la bienvenida, Yair, y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues como decía Cristian, yo soy Jair Aguado. Soy ingeniero electricista, tengo un poco más de 25 años de experiencia en proyectos de infraestructura de todo nivel. Me desempeño en los últimos, el último lustro, los últimos cinco años, he estado todo lo que tenga que ver con energías renovables, más que todo con parques solares. También tengo, doy clases a nivel de planificación de planificación de proyectos y estimación de costos. Más que todo, ese es mi tema. También tengo una serie de certificaciones en unos software muy específicos. Hoy vamos a tocar un software un poco interesante que se llama Spider Projects para planificación de proyectos. No vamos a profundizar, obviamente, en él. Puede haber otro espacio, donde se pueda profundizar en él, porque es un software bastante, bastante interesante. Esta, como lo indicaba el título, vamos a hacer unos apuntes, más que todo, unos tópicos en planificación, lo que llamaríamos tópicos avanzados en planificación de proyectos. Más que todo, vamos a hablar sobre la planificación de proyectos y vamos a tocar el tema del cronograma, del tiempo. Muchos de ustedes y la mayoría siempre hemos oído hablar de la dichosa y manía ruta crítica. Y hay veces la entendemos como el camino más largo para terminar un proyecto, pero hay veces no sabemos cuál es ese camino. Solamente decimos el camino largo o más largo o las actividades más largas o más críticas para terminar un proyecto. En infraestructura, esas actividades críticas pueden ser bastante complejas en un momento dado. Entonces, tenemos que saberlas desde el principio, no esperar a que suceda. Y vamos a hablar un concepto de optimización de recursos. Solamente nos vamos a quedar en una cuestión el término de cómo yo llego a estimar los recursos. Es muy sencillo abrir un proyecto y decidir actividad 1 duración 10 días. Pero, ¿qué son esos 10 días? En infraestructura tenemos que revisar un poquito más qué son esos 10 días para poder entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos aquí hoy? Hoy no es generar una competencia o una diferencia entre enfoques de forma de planificar proyectos, sino verdaderamente llegar al cuide el asunto. De 10 proyectos de infraestructura, casi 7, sin decir menos, están mal planificados. Y el cronograma va cambiando en la medida en que el proyecto avanza. Y hay veces terminamos y ahí es donde entran los ayayay. Dónde está el cronograma, quién autorizó esto, por qué tanto tiempo, por qué este retraso, qué actividades eran críticas, qué actividades no eran críticas. Terminan siendo actividades críticas las que no eran y terminan actividades que verdaderamente eran las críticas siendo unas actividades normales. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una estructura de todo lo que hacemos en una planificación y todo lo que podemos hacer en una ejecución de un proyecto. Como vemos aquí en esta imagen, nosotros tenemos típicamente cuatro niveles o fases o fases donde podemos controlar completamente un proyecto. La primera fase es la fase de las restricciones, es decir, ¿qué es lo que me pide mi cliente? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí. Por ejemplo, voy a hacer un parque solar, entonces voy a utilizar el sol. Entonces no voy a poner una turbina eólica, porque entonces no sería un parque solar sino un parque eólico. Hay veces suena como bobo cuando a uno le preguntan qué es el alcance. El alcance es algo tan definido que hay veces no entendemos qué es. Si yo tengo un arroz con huevo, tengo arroz con huevo. Si tengo arroz con atún, tengo arroz con atún. Si solamente tengo arroz, pues tengo arroz no más. Hay veces nos romantizamos y desdibujamos el concepto de qué es lo que nos está pidiendo el cliente. Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Y uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es qué es el concepto de restricciones. Hay veces cuando uno llega a un grupo de trabajo muy nuevo y comienza a hablar de restricciones, de inconvenientes, entonces sale siempre alguien, ay, pero ingeniero, ¿por qué es tan negativo si el proyecto no ha arrancado? Yo tengo una máxima que siempre me ha funcionado. Piensa mal y acertarás. Uno tiene que buscar dónde pueden estar los muertos y enterrados para poder en un momento dado dilucidar y saber hacia dónde vamos. Entonces también tenemos que saber qué es lo que compone, cuál es mi estrategia. Recuerden que estrategia y táctica es diferente. Estrategia es el técnico, el que revisa qué jugador va a colocar y cómo lo coloca. Táctica es la que hace el jugador para poder materializar lo que el técnico le dijo quisiera. La táctica es el hacer, la estrategia es el pensar. Hay veces confundimos y queremos ser tácticos y estratégicos y resulta que cada cual hay un grupo para pensar y un grupo para hacer. Entonces, en este tema es importante porque es donde muchos temas de ingeniería pasan. En Colombia, me voy a referir muchos ejemplos en Colombia porque es donde yo vivo y es en mi día a día. En Colombia en este momento hay más de 26 parques solares que nos pudieron haber evitado todo ese drama de la posibilidad de un racionamiento. Sí, pero ¿por qué no han entrado a funcionar? Porque han tenido muchos problemas a nivel de planificación y hasta a nivel de ingeniería. Sí, nosotros, los americanos nos enseñaron y hay veces creemos que los americanos son bastante complicados, que hay veces gringos, go home y toda esa vaina y resulta que verdaderamente ellos nos dicen en sus manuales, oye, si tú no tienes más del 50%, 50-60% de la ingeniería verdaderamente aprobada, pues no comiences a ejecutar un proyecto. Y resulta de que muchas veces se termina el proyecto sin la ingeniería totalmente aprobada. Y le puedo dar múltiples ejemplos de ese tema. Y ahora, el último escalón, o sea, nosotros podemos verdaderamente dividir esas estrategias en grupos de trabajo bien adecuados y hasta el concepto de compras, que es fundamental y peor cuando las compras son de largo tiempo de adquisición, impactan verdaderamente a los proyectos y tenemos que saber, ¿sí? Por ejemplo, algo muy sencillo. Si yo tengo un proyecto en el Atlántico, en la costa Atlántica, y voy a traer elementos de China, pues voy a tratar de que desde que parte esa ruta, pues venga por el Atlántico, pero no se vaya a meter por el Pacífico. Algo, de pronto, que los países que tengan una sola costa, pues no lo ven obvio. Nosotros en Colombia, no, porque nosotros tenemos dos costas, Pacífica y Atlántica, ¿sí? Y tenemos que saber desde llano, desde plano, de dónde van a venir los equipos. Porque tranquilamente nos equivocamos y nos pasa un pequeñísimo problema, que es pasar el canal de Panamá. Ahora, de pronto, con las nuevas lluvias, ya se pasó el impacto bastante complejo que hubo a principios de año, donde simpáticamente el canal se quedó sin agua. Ojo, que ese problema del lago Gatún de Panamá se sabía previamente a la ampliación del canal. Simple y llanamente se hizo oídos sordos y no se percató de que era la única fuente de agua, para ambas, tanto para el consumo humano como para la operación del canal. Y resulta de que se materializó lo que mucha gente en su momento le dijo a las autoridades. Entonces, miremos que allí hay un problema, faltó un problema de planificación acorde a lo que se tenía. Nosotros nos vamos a dedicar en un momento dado en este concepto del tiempo. ¿Y por qué me gusta mucho ese concepto del tiempo? Porque es que el cronograma y veces la planificación, muchos autores le dicen la planificación es un arte, porque usted tiene que manejar muchas, hasta los conceptos de las personas, la parte humana del grupo de trabajo y todo, de los stakeholders, lo tienes que manejar. Pero el cronograma no, el cronograma es tiempo, y el tiempo es matemática, es analítico. Los abuelos nuestros, las abuelas nuestras que decían, el tiempo perdido lo lloran los santos. Y veamos un aspecto muy importante. Vamos a ver bastantes, vamos a ver cuatro autores muy reconocidos, donde nos dice, Oye, la ruta crítica, dice Harold Kersnitz, que ha escrito como más de 30 libros de planificación, de gerencia de proyectos, es esencial para asegurar que los proyectos de infraestructura se completen a tiempo y dentro del presupuesto. Sin un enfoque adecuado en la ruta crítica, los proyectos corren el riesgo de enfrentar retrasos significativos. Miremos una cosa importante, a tiempo y dentro del presupuesto, de 10 proyectos, de 10 proyectos, 5 no se terminan a tiempo. Y el 9 de esos 10 proyectos terminan con sobrecostos. Y sobrecostos, cuando tú vas a ver, es netamente cosas que se olvidaron, los famosos adicionales de los proyectos, que terminan siendo hasta más, más complejos que el proyecto en sí mismo. James Pérez y Samuel Mantel nos dicen, el análisis de la ruta crítica permite a los gerentes identificar las tareas que no pueden retrasarse sin afectar a la fecha de finalización del proyecto. Pero también nos indica es que actividades o no lo puede hacer. El agua, por ejemplo, el agua de consumo humano, o el agua industrial que se utiliza, es fundamental. Hay veces la olvidamos. En Colombia, en un proyecto de energía eólica aquí en el norte, pues el que lo desarrolló y lo aprobó, pues no le dio inconveniente a agua industrial para echarle al concreto. Lo vio sencillo. Resulta que la Agencia Nacional de Licencia Ambiental le dijo, ojo, no puedes consumir el agua que tienen las personas porque es muy poca. Bueno, está bien. Resulta que el agua industrial estaba a 278 kilómetros. 278 kilómetros. Y yo iba a utilizar, o sea, yo iba a utilizar alrededor de un millón de metros cúbicos de agua para todo el proceso de concreto, curado del mismo concreto y este utilizarse para para regar todo el terreno para evitar las polvaredas. ¿Qué pasó? Resulta de que esa agua que era tan sencilla terminó siendo el 15% del proyecto total. Conclusión, el que lo iba a construir dijo, no señor, yo no voy al bate, yo no juego ahí. Y esto es lo que este autor nos dice, identifica las tareas que no pueden retrasarse sin afectar la fecha de finalización. Y el proyecto no solamente se retrasó, sino que se paró. Ferdinand Brock dice, la planificación de proyectos grandes y complejos como la de infraestructura, la identificación de la ruta crítica es fundamental para el éxito. Las técnicas avanzadas de programación y el análisis de la ruta crítica son herramientas indispensables para los gerentes de proyectos. Ahora mismo, Cristian habló sobre Chagipity. Chagipity se ha vuelto una herramienta y lo es, es una herramienta muy interesante que nosotros podemos utilizar porque nos da luces en cosas que uno uno pues obvia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una gran base de datos y esa gran base de datos se puede utilizar para ello. En Iyayu Gouldran, el creador de la cadena crítica, la teoría de restricciones subraya la importancia de la ruta crítica en la planificación de proyectos, identificar y gestionar adecuadamente las restricciones del proyecto que a menudo se encuentran en la ruta crítica es esencial para mejorar el rendimiento del proyecto. Miremos una cosa aquí. ¿Sí? Harold, James, me permito llamarlos por su nombre, Samuel, Frédéric y Eliyahu, todos hablan de la importancia de la ruta crítica pero se les olvida algo o lo toman como que todos lo conocemos. ¿Qué es? ¿Qué creen que es? ¿Yo la ruta crítica es importante la ruta crítica? Sí es importante la ruta crítica. ¿Qué es lo que de pronto en su interior todos estos cuatro personas que han escrito alrededor de más de cien libros de gestión de proyectos lo vemos en algo muy sencillo? La información y los datos. Si los datos no son adecuados la ruta crítica no va a ser la adecuada. Por lo tanto el problema no es que la ruta no es que el proyecto esté por fuera de esa ruta crítica sino que el proyecto la ruta crítica no tuvo en cuenta todas las características que se necesitasen para poder hacer eso de la forma más adecuada. Los americanos tienen un término para ello. El término americano para ello es digo garbage in garbage out basura entra basura sale. Si nosotros en un momento dado no entendemos la información cuando estamos planificando el proyecto pues obviamente vamos a producir no vamos a producir la forma adecuada. ¿Sí? Entonces ¿Por qué? Porque es que la calidad de los datos la información los requisitos de las entradas la planificación y el diseño de cómo se va a ejecutar en las etapas previas al proyecto son fundamentales. No se planifica después no se planifica en la en plena faena. Winston Churchill decía los planes son estúpidos la planificación lo es todo. Imagínense en plena guerra que se me olvidó preparar planes para poder traer pertechos para la para para la guerra y miren que Winston Churchill eso lo dijo por allá en los 40 y los rusos ahorita en su pelea con los ucranianos volvieron a cometer el mismo problema que cometieron los nazis en en su tiempo que fue la cadena de suministro es algo algo que puede resultar ridículo pero tuvieron y tuvieron muchos problemas y si hay una si hay una ventaja estratégica que usaron los ucranianos fue que se dieron cuenta de que entre más se alejaban del centro de donde estaban sus suministros más complicado para ellos iba a suceder y pasó lo que tenía que pasar miremos otro ejemplo de ese tema al principio estaba el plan y el plan venía con suposiciones y las suposiciones estaban sin forma y el plan carecía por completo de sustancia y la oscuridad estaba sobre los rostros de los trabajadores y hablaron a los jefes de su grupo diciendo esto es una vasija de y apesta y los jefes de grupo fueron a sus jefes de secciones y dijeron es un cubo de estiércol y nadie puede soportar su olor y los jefes de secciones fueron a su gerente y le dijeron es un contenedor de excremento y es muy fuerte de modo que nadie puede soportarlo y los administradores fueron a sus directores y le dijeron contiene algo que ayuda al crecimiento de plantas y es muy fuerte y el director se acercó al vicepresidente y le dijo promueve el crecimiento y es muy poderoso y el vicepresidente se acerca al gerente general y le dice este nuevo y poderoso plan promoverá activamente el crecimiento y la eficiencia del departamento y el gerente general miró el plan y vio que era bueno y el plan se convirtió en político ¿sí? nosotros materializamos hay veces por ocultar las problemáticas materializamos problemas y realmente hay veces los que estamos en la planificación y la gerencia de proyectos la verdad nos debe siempre estar cuando enfrentemos una dinámica del proyecto y por eso entonces es importante saber planificar y planificar más que todo ese ese cronograma ¿sí? si es lo que nos sirve como ruta crítica y nos sirve como ruta donde verdaderamente vamos a saber si el proyecto lo vamos a terminar a tiempo simpáticamente hay veces no sabemos ni siquiera el concepto del calendario pues no sé en Perú muchos cuantos festivos hay pero en Colombia hay festivos y típicamente un año antes del famoso año bisiesto para nosotros se nos acumulan los festivos tres festivos en junio y dos festivos en julio es decir que de ocho lunes festivos perdón de ocho lunes que tendría contendría junio y julio cuatro son festivos es decir el cincuenta por ciento y eso impacta la productividad de los proyectos claro que las impacta por ejemplo este año en Colombia pasó algo que no es muy común que el lunes santo de la semana santa que en Colombia es jueves y jueves santo y viernes santo es festivo el lunes santo también era festivo es decir que de cinco días hábiles tres días eran festivos entonces y desde cuándo lo sabemos no este año lo sabemos desde desde siempre desde que en Colombia hay ese criterio de que los lunes festivos se toman para las famosas fiestas religiosas que había antes de ese decreto entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? hasta el concepto de cronograma y de calendario es más en Colombia a partir del dieciséis de julio no sé si en Perú algo similar se reduce una hora más ya no son cuarenta y ocho horas ya estamos en cuarenta y siete y pasamos a cuarenta y seis horas a la semana de trabajo lo ideal es llegar casi a las cuarenta y dos cuarenta y cuatro horas de trabajo que vamos a llegar en el año dos mil veinticinco dos mil veintiséis más o menos entonces si tenemos que tener en cuenta esos pequeños elementos para poderlos para poder para poder planificar los proyectos y entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que plasmar en el en el en nuestro cronograma? pues el alcance es fundamental y ahí es donde donde tenemos que dilucidar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer ¿sí? entonces no es lo mismo construir una casa desarrollar un software o hacer una carretera o un puente ¿sí? por ejemplo el impacto de los permisos del permitting como le llaman en inglés es bastante complejo bastante complejo por ejemplo dos permisos bien complejos que tienen los proyectos de infraestructura en Colombia es la licencia ambiental y la prospección arqueológica y uno dirá ¿cómo así? claro después de 30 centímetros cualquier cualquier área de tierra que se vaya a utilizar o se vaya a aplicar para infraestructura tiene que ser revisada previamente por un arqueólogo y ese arqueólogo debe de tener una licencia y si tú no te das cuenta de que eso es tiempo y te va a impactar a tu actividad de excavación pues te fregaste y si vas a tener 10 frentes de trabajo con 10 retroexcavadoras para hacer huecos pues tienes que tener 10 arqueólogos 10 arqueólogos no uno ni dos ni tres por cada frente que estás haciendo un hueco debe haber un arqueólogo entonces si no entendemos esa dinámica aparte de que vamos a perder tiempo se nos va a incrementar el presupuesto y si no lo planificamos previamente en el presupuesto pues va a ser una pérdida entonces está ahí donde verdaderamente tenemos que estar siempre haciendo las preguntas a mí me enseñaron disculpen es mejor hacer preguntas tontas que pasar por un tonto que no pregunta ustedes cuáles son las componentes claves de ese de un verdadero cronograma las componentes claves es definir esos esos objetivos y esos alcances que queden bien plasmados vuelvo y le repito si vamos a tener un periodo por ejemplo las adquisiciones si usted dirá no pues adquisiciones comprar si pero las adquisiciones en proyectos de infraestructura tienen tres etapas la primera es verificar quién va a ser ese esos productos o esos insumos la ingeniería alrededor de esos insumos validar esa ingeniería y validar que cumpla los requisitos pues del estado lo que exige el estado para poder traer equipos de afuera tener en cuenta el tiempo de construcción y lo más importante el tiempo de llegada o sea el tiempo de transporte la logística de transporte y la logística de transporte no es simplemente decir no eso va a venir por el por tal puerto o por tal otro puerto no qué rutas qué vías de acceso hay para el proyecto si y si no hay esas vías te toca hacer las vías o te toca que adecuar lo que haya para poderlo hacer y si no lo tuviste en cuenta son los famosos sobrecostos porque no se previó que la vía la única vía de acceso no existía y eso es fundamental en los en los proyectos de de infraestructura por eso cuando nosotros decimos qué es la definición del alcance es por favor veamos qué vamos a hacer veamos qué vamos a hacer y dilucidar qué actores están qué actores están alrededor de ese tema y si y lo que implica con las normativas y las regulaciones estatales ahí es donde el segundo cobra vital importancia que es el muy mal usado estructura de desglose de la de las actividades de su estructura de los trabajos porque nosotros creemos que es un número bonito ahí para que quede no eso qué es lo que nos dicen qué vamos a hacer detalladamente desde desde lo macro hasta lo micro sí no no nos no nos ubiquemos en que no es que yo soy el gerente entonces mi función es la gestión eso se lo dejo a los técnicos sí cuando te das cuenta tu proyecto se les olvidó que lo que por donde venían los materiales o se les olvidó que los materiales no cumplían donde se traje no cumplían las las normativas en un proyecto donde estoy se olvidó un certificado de calibración de unos equipos que duran en producción nueve meses tocó saltar matones hasta conseguir que se pudiese validar las calibraciones de fábrica porque si no no se podía tendríamos que volver a enviarlos o a construir eso nuevamente esos equipos y perderíamos nueve meses simplemente por un papel no por un registro pero lo sabíamos desde el principio también nos nos importa la estimación de las duraciones y es ahí donde nos vamos a detener un poquito ahorita más adelante si es muy fundamental por ejemplo nosotros conocemos el modelo PER pero como lo aplicamos estáticamente es decir determinísticamente tenemos tenemos que adaptarnos al modelo probabilístico de PER donde nosotros hacemos estimaciones utilizando monte carlos y es ahí el primer como golpe que van a decir dejemos de utilizar software que no hace eso ejemplo el project project no lo hace y si ustedes quieren que le diga o algo un poquito fuerte project no es un buen software para planificación de proyectos de infraestructura puede que para proyectos de software o proyectos de informática puede que sirva pero para proyectos de infraestructura no es un software adecuado otros tres términos fundamentales es la secuenciación de esas actividades utilizar la herramienta fundamental y asignar los recursos en este desarrollo cronograma que es ojo no debemos en ningún momento adecuar el proyecto a la herramienta ¿sí? no quien se tiene que adecuar al proyecto es la herramienta ¿sí? entonces no volvamos la filosofía del martillo dorado si lo único que yo tengo es un martillo todos mis problemas los resuelvo clavando si la única herramienta que yo poseo es por ejemplo Excel lo puedo utilizar como para crear cartas para hacer bases de datos para hacer cronogramas y eso es muy chévere sí es muy útil se puede hacer claro pero es la herramienta adecuada la respuesta es no y no se debe hacer ah pues para un proyecto corto muy bien imagínate un proyecto de mil actividades donde las secuenciaciones de esas actividades nos puede generar una gran cantidad de cadenas se nos vuelve bastante complicado y el concepto de recursos es fundamental los recursos tenemos que saber los recursos no son solamente la maquinaria son las personas y de dónde lo vamos a traer en infraestructura sucede mucho en Colombia por ejemplo es obligatorio que se utilice la mano de obra no calificada de las áreas de influencia del proyecto es que tienes que tú saber tienes que comenzar a ver tus planes o tu planificación para poder entrenar y a esas personas que te van a venir como mano de obra no calificada para que su culpa de aprendizaje sea lo más rápida posible y no te impacte eso es algo fundamental y si no las hay previo tienes que levantar la mano y decirle señor Estado no tengo ese grupo de trabajo que hago y es ahí donde el Estado te puede dar unas facilidades o si no si tú no levantas las manos pues el perjudicado vas a ser tú entonces los recursos son fundamentales mano de obra no calificada mano de obra calificada bueno de dónde va a estar esa mano de obra calificada de dónde la vas a traer hay veces hay proyectos donde es tan novedoso es tan novedoso que 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 pues que no pues no la experticia es muy poca por ejemplo aquí en Colombia los parques solares de más de 20 megas comenzaron a arrancar 2019 más o menos de esto cómo vas a pedir no 10 años de experiencia no lo no lo hay entonces es donde toca unas dinámicas o traer gente de afuera o darnos la pela y y hacer un entrenamiento de las personas que tenemos si entonces es muy importante tenerlo y recuerden el cronograma no es decir 10 días o 20 días de una actividad porque así lo dijo la gerencia yo tenía un jefe que decía sugerencia de la gerencia entonces sí el gerente dijo que eso demora tres días y se demora tres días o tres semanas o 300 días ese es el concepto fundamental esas 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 técnicas que nos da obviamente tenemos nuestra dichosa método de camino crítico el BIN los software de gestión y las técnicas de simulación y análisis de escenarios esas técnicas de simulación y análisis de escenarios son fundamentales y vamos a vamos a ver un ejemplo ahora ahora mismo también están los que son los desafíos de ese tema es el concepto de complejidad y de escala de incidencia y de riesgos y la interdependencia y coordinación ¿sí? nosotros ¿por qué por qué lo por qué se dice de esa forma? vamos entonces miremos voy a voy a abrir un ejemplo el ejemplo ¿ven este ejemplo en la actualidad? ¿están viendo este ejemplo? sí así entonces miremos ¿qué qué qué es lo que nos da en la actualidad la complejidad de 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 los software nosotros estábamos adaptados adaptados por ejemplo a abrir project y darle a T1 T2 me pregunto confirmo si están viendo mi pantalla para no vamos a estar hablando como loco sí 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 ahí tengo abierto project lo estás viendo cristian sí perfecto listo no es que como tengo doble pantalla me está pareciendo algo raro acá mire aquí ya hice ya hice ya hice un elemento sencillo ya tengo tres actividades y simpáticamente yo esas tres actividades puedo en un momento enlazarlas y ya hice un pequeño un pequeño programa sí claro que voy yo puedo añadirle a este programa le puedo añadir su calendario su cambio de calendario y puedo hacer unas unas vinculaciones sí los nuevos paradigmas de los programas no te dicen eso no los nuevos paradigmas de los programas que te están diciendo tienes que planear un poquito más allá una estructura del proyecto por lo tanto ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ah tienes que tener una estructura de desglose de actividades la tienes que la tienes que hacer tienes que tener una estructura de desglose de la organización tienes que saber qué actividades son las que están fundamentadas son las que puedes tener una cadena o una una red de esas actividades sí no solamente ya tenemos que tener el concepto de recursos tenemos que saber el recurso tenemos que también entender las famosas curvas de aprendizaje de esos recursos tenemos que saber si vamos a tener lo que se llaman los multirecursos es decir donde vas a tener equipos de trabajo o cuadrillas de trabajo donde unos van a tener más experticias de otros y van a comenzar a a a trabajar en ese tema los centros de costos ya no no solamente vamos a tener que trabajar con centros de costos con costos estáticos sino con costos dinámicos donde ese movimiento de ese costo actual sea verdaderamente implicado con el costo no 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 financiero sin el costo contable que es muy diferente también los materiales yo yo tengo que tener el trabajo de cualquier cantidad de materiales que es lo que yo voy a hacer con esos materiales y fundamentalmente yo necesito también saber eh un performance tengo que saber un rendimiento como voy voy a tratar de que ese rendimiento y obviamente una gran cantidad de elementos este ejercicio que he abierto pues obviamente yo aquí si hablo de la WVS él me genera una WVS ¿sí? y yo a esa WVS es la estructura de desglose de las actividades y cada una de esas actividades o cada una de esas fases van a tener un grupo de actividades y ese grupo de actividades es el que me va a generar un trabajo un un proyecto ¿sí? aquí como ven entonces ya yo tengo esas actividades no solamente por un por un un nivel de esas actividades y no por un lo que se llama una WVS sino para qué sirve esa WVS ¿sí? yo puedo añadir esa WVS aquí ¿sí? 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 Gracias. Gracias. Yo tengo esa WS y lo que yo puedo en un momento dado es cómo me va a impactar no solamente en la estructura que yo tengo de la actividad por fases, como yo tengo aquí, o niveles de fases, ¿sí? Por niveles, por actividades, por recursos, yo puedo nivelar, ya puedo, esa WS deja de ser simplemente un número, ya ese número o ese nivel ya queda a un lado y lo que yo convierto a esa WS es qué es lo que yo tengo. Yo puedo tener una estructura a partir de las actividades, puedo tener una estructura a partir de los recursos, puedo tener una estructura a partir, si yo tengo múltiples recursos, cuadrillas con equipos, y si yo tengo una a partir de todas las fases del proyecto. Entonces, miremos que ya dejó de, ya la dichosa estructura de desglose de actividades deja de ser simplemente un elemento pequeño para poder volver, para poder ser más integrador y va a poder aportar más actividades o más criterios al proyecto. Entonces, ese es el nivel de complejidad que tenemos. Y el otro, el otro elemento más importante que se tiene es que nosotros ya no solamente vamos a tratar de que el proyecto estimar el tiempo de duración simple y llanamente por un número, ¿sí? ¿Sí? Donde yo le diga el proyecto qué duración tiene. Si el proyecto, qué duración tiene y cuánto y cuánto se va a demorar ese proyecto. Veamos aquí la duración. Si yo tengo la duración, por ejemplo, aquí, tengo la duración del proyecto, 34 días. Esta es una vía que se demora 34 días. Eso yo puedo decirlo en un momento dado, pero yo también le puedo decir, oye, yo necesito cuánto se demora si hay restricciones de recursos o cuánto se demora si hay restricciones de actividades. Entonces, yo no tengo que comenzar a utilizar los famosos modelos PER de forma estática, sino que también yo puedo añadirle a esas características un elemento más, el concepto del riesgo. ¿Qué riesgo tiene de que el proyecto se cumpla en esos 34 días, por ejemplo? Entonces, yo puedo utilizar lo que se llama el escenario de los, el método de los tres escenarios o el método de Monte Carlo, que es un método bastante interesante. Yo el método de los tres escenarios, ¿qué voy a utilizar? Pues, voy a utilizar un escenario optimista, un escenario probable y un escenario pesimista, ¿sí? Pero recuerde que cuál es el gran problema que tenemos en los, en el software, en los software normales, que estamos utilizando un concepto determinístico, porque yo soy el que coloco ese número. Entonces, yo lo que necesito es verificar si, si, si yo hago una simulación, cuántas simulaciones puedo hacer para que ese, ese número me, me dé. Yo, por ejemplo, acá puedo hacer esta simulación y puedo, puedo verificar y hacer el análisis de ese, de esos, de ese escenario, de esos riesgos. Y puedo verificar si se cumplen esos treinta y cuatro días. Y aquí yo puedo hacer una especie de reporte y verificar si esos treinta y cuatro días se cumplen. Entonces, ¿qué es que me está diciendo? Oiga, usted sí se puede demorar treinta y cuatro días, pero lo más seguro tiene una probabilidad del sesenta y cinco puntos, seis por ciento. Es decir, el P-65, pues, puede que sí, como puede que no. Entonces, ¿qué es lo que me da la facilidad? Bueno, si tú quieres, si tú quieres una, un, un, un P-90, que es lo, lo típico. Bueno, pongámoslo un setenta y cinco, setenta y cinco por ciento, me está diciendo, setenta y cinco por ciento, me está diciendo que me va a morar treinta y cuatro puntos, setenta y tres por ciento. Si yo quiero dar, estar más seguro, puedo decir que no son treinta y siete, treinta y cuatro días, sino treinta y siete días, y voy a tener una probabilidad del noventa y tres punto seis, que es una probabilidad adecuada. Sí, entonces, con base en ya en estas, en este tipo de simulaciones, yo puedo comenzar a estimar si el dinero, por ejemplo, aquí total cost, el dinero, qué probabilidades tengo de que yo cumpla mis objetivos a nivel de costos. Sí, entonces, si yo, lo más probable es que yo diga que ese proyecto costaba seis millones y algo, eh, de dólares, este, lo, lo más seguro, para tener por encima del ochenta y ocho por ciento, es que me va a costar, eh, cuatrocientos mil dólares más. Eh, eh, tengo que verificar el por qué me está pasando eso, y es ahí donde entran otro tipo de análisis, los recursos, el rendimiento de esos recursos, y vamos a ver detenidamente ese tema. Y aquí también yo ya puedo comenzar a verificar qué posibilidades, eh, tengo de trabajo. Entonces, ¿qué nos dan estas, estas nuevas herramientas? Pues nos dan que previo al, al desarrollo del, del, del proyecto, yo pueda tener un, un modelamiento. Yo también, el, 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 el de los tres escenarios también puedo hacer un modelamiento a nivel de Monte Carlo, y ese modelamiento de Monte Carlo no va a ser determinístico, va a ser probabilístico. Es decir, que voy, va a ser más, eh, voy a tener mayores rangos de funcionamiento, rangos de actuación, y voy a poder estar un poco más tranquilo en que la decisión que tomé es la adecuada. Sí, también nosotros podemos verificar qué tan factible, qué tan factible es, es, es el proyecto con todas las características de, de costos, de, de costos, de, de recursos humanos que yo puedo hacer. Entonces, yo también puedo comenzar a jugar con esos elementos, ¿sí? Y puedo determinar si mi proyecto, ¿qué tan costoso puede ser si lo, si lo, si lo modifico a nivel de, de añadir tiempo, añadir recursos, reducir esos, 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 este, qué pasa si yo reduzco tiempo, pero añado mayor recursos, recursos, entonces, yo tranquilamente puedo tener una, una, eh, que, una posibilidad de decirle a mí, a, a, a los, este, el holder, mire, hay este dinero para reducir el impacto, yo puedo comenzar a jugar y puedo determinar si el proyecto es factible o no es factible, ¿sí? Entonces, miremos que no es simplemente, que no es simplemente, eh, eh, como anteriormente creíamos que, que el, que los proyectos era una simple estructura de desglose de, de actividades, como decíamos aquí en, 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 en la, en la, en la presentación, sino que va más allá de esa estructura de desglose de actividades y hay unas herramientas, eh, más adecuadas. Por eso es que aquí en la presentación yo digo cuáles son los desafíos y uno de esos desafíos es los riesgos y la complejidad de esa escala, ¿sí? Y lo importante de esa definición es que nosotros podemos en un momento dado utilizar, ahí sí, como Cristian en un momento dado, eh, planteó que están, están trabajando, como Chayipití, por ejemplo, nos puede ayudar para hacer modelos matemáticos, donde nosotros podemos, eh, podemos, este, profundizar en qué tipo de modelamiento tengo para determinar si la, sí que, si la, eh, si el tiempo de duración de una actividad es el adecuado, ¿sí? Si, si es el correcto, ¿sí? Si, si, qué variables está, qué variables tengo que impactar, tengo que impactar para colocar ese número, ¿sí? Ya no tengo que decir 10 días, sí son 10 días, pero ¿qué es lo que impacta? Curvas de aprendizaje, modelos de regresión mejorados, y aquí tenemos un modelo de regresión mejorado. Miremos que este es un modelo muy interesante de duración, donde voy a tener, ¿qué? Voy a tener, ¿cómo? Tamaño de los equipos, cantidad de materiales, condiciones climáticas, curvas de aprendizaje, ¿sí? Una cosa importantísima, las condiciones climáticas son fundamentales y peor ahorita en la, en, en este jugar del, del niño y la niña. Por ejemplo, yo estoy en una ciudad de la, de la costa atlántica que se llama Baranoa. Esa ciudad, este es, este es, ¿cómo se llama? Este es el, este es la, el, como en los datos climatológicos, entre 1991 y 2020, es decir, casi 30 años de datos, donde en marzo, estamos en junio, llueve siete días de junio, ¿sí? Y estamos en siete días de, estamos en julio, 6.8 días de julio, 6.8, es decir, de los 31 días, lo, lo más seguro es que lluevan siete, históricamente, en los 30 años pasados, pero, o es en el fenómeno que pasó ahorita del fenómeno del, del niño y vino un fenómeno de la niña, de los cinco días que llevamos del mes de julio, ha llovido los cinco días. En pocas palabras, si lo llevamos estadísticamente, ha llovido todo, va a llover relativamente todo el mes. Y el mes de junio, en teoría, debió haber llovido siete días, de los treinta días, y llovieron casi veinte días. Los que trabajamos en infraestructura, estos dos últimos meses, finales de mayo, junio y julio, han sido aquí en Colombia, un completo, con una complejidad bastante complicada, valga la redundancia, porque se nos juntó el hambre y las necesidades. El hambre, el niño, mucho sol, y la necesidad, ahora la niña, mucha agua. Pero tenemos herramientas, y una de estas herramientas, en Colombia está el IDEA, en el Instituto Nacional de Estudios Ambientales y Meteorológicos, ese estudio me indica que yo puedo estimar más o menos cuántos días del mes llueve, no solamente lo que llueve, las precipitaciones, el número de días con lluvia, la temperatura máxima, la temperatura mínima, todos esos elementos que se me pueden, en un momento dado, presentar para poder yo estimar esta condición climática. Y obviamente la curva de aprendizaje, que es la del rendimiento. Nosotros podemos materializar en un modelo más complejo, como el que ustedes están viendo acá, donde nosotros podemos, en un momento dado, determinar y hacer modelos matemáticos, y es ahí donde les decía que Chagipity y Python nos sirven mucho, porque podemos modelar y simular con varios escenarios de tiempo, de clima, de temperatura, hasta de la famosa curva de aprendizaje, cuánto tiempo se puede durar. Y nos van a dar unas curvas como esta. Entonces diremos que estos elementos, por ejemplo, del impacto del clima como tal, nos pueden llevar a que nosotros tengamos que tener una herramienta como esta, que es muy sencilla, realmente no es de genios, pues, el desarrollo de un modelo de regresión lineal, podemos utilizar Excel para producir estas gráficas, y podemos, ahora sí, estos números que dan, trasladarlos a nuestra herramienta de software. ¿Sí? Y esto, ¿por qué se trae la colación? Porque es que, mire, nosotros hay veces cuando planificamos, no entendemos la dinámica del concepto de duración del tiempo. Y hay veces, es donde en los proyectos de infraestructura nos damos cuenta de que hace calor y la gente toma agua. Entonces, no es que la gente sea perezosa, sino que en la productividad se reduce. Y tú tienes que añadir en tus planificaciones todos esos conceptos. Aquí hay dos gráficas, y estas dos gráficas simpáticamente no son hechas por un comunista, o alguien de izquierda, o alguien, ¿cómo es que llama ahorita, que apoya a las minorías? No, esto es hecho netamente por el gobierno de Estados Unidos, donde hace rato se identificaron que la productividad y la productividad del extratiempo, los famosos horas extras, que no sirven para nada, el famoso, el trabajar horas de más, no sirve, hasta el mismo, hasta trabajos muy sesudos del PMP, del PMI, indicaste rato ese tema, no añadamos tiempos extras que no tienen nada, y el clima, el clima es fundamental. Entonces, miremos, cinco días laborales de nueve horas, 45 horas a la semana, a los 28 días vas a tener una ineficiencia del 10%. Pero mire, trabajar siete días a la semana, nueve horas, vas a tener una ineficiencia del 31%, 31%. Es decir, que de nueve horas, prácticamente terminas perdiendo un día, prácticamente un día. De nueve, perdón, de siete días, prácticamente terminas perdiendo un día por la ineficiencia. Y si esto le añade la temperatura, imagínense, por ejemplo, la temperatura aquí en Barranquilla, que es alrededor, está entre los 32 y los 37 grados centígrados, con una humildad de entre el 65 y el 85%, mire, estoy perdiendo 18% de productividad. Entonces, ya yo tengo que incluir esos factores. Y si yo no los incluyo, ¿qué va a pasar? Eso se va a materializar. Y es donde van a aparecer que yo no tuve en cuenta esos elementos, y al no tenerlos en cuenta, pues, ¿qué va a pasar? Ah, pero es que, ingeniero, ¿por qué no nos percatamos de la ineficiencia? Es que el cronograma no plasma la ineficiencia. Pues, claro, no lo plasma porque no lo tuviste en cuenta. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que tener? Unos factores donde se ajustan esas horas para poderlos incluir y poder hacer esas simulaciones, ¿sí? Entonces, es importante, es demasiado importante tener en cuenta, tener en cuenta todos esos elementos para poder, en un momento dado, yo determinar si mi productividad, si mi productividad es o no la adecuada para el proyecto, ¿sí? Y nosotros podemos llegar a modelos como este, que puede decirse, uy, ¿qué es eso? Es un lago, ¿no? Es un software y es una figura donde se está construyendo unas vías y se está teniendo en cuenta no solamente el clima, no solamente la productividad de los trabajadores, sino hasta, por ejemplo, este es algo simpático, este es en Europa, la migración de un ave que se llama el estornino. El estornino es un ave de migración que andan en parvadas y ahí se hacen figuras muy bonitas en el cielo y los ruidos muy fuertes y todo eso los puede perjudicar, ¿sí? Entonces, en este paso, ¿qué se está teniendo acá? Pues se está teniendo que, ay, se me perdió, ¿verdad? Que por estos lados, en este momento, este azul intenso es el cruce de esas alas. Y yo tengo que tener en cuenta ese cruce de esas aves para poder determinar qué días puedo trabajar completamente o reducir y hacer un impacto, ¿sí? Entonces, otro elemento también fundamental, también fundamental es, ¿qué es lo que yo necesito para completar mi actividad? Sí, miren, ya no podemos, ya no podemos solamente colocar un número, un día, dos días, tres días, sino tengo que tener todo lo que me puede afectar en un momento dado la productividad, ¿sí? Entonces, no solamente necesito tener las famosas bases o cuántas personas tengo, y su productividad y su experticia, sino que tengo que conocer también todo lo que impacta el clima, el ambiente laboral, hasta el trasiego de las personas que tenga que hacer, pues, para poder movilizar ciertas cargas, ¿sí? Es fundamental ese tema. Y los... Nosotros... Nosotros a nivel... Y nosotros, a nivel de software, nosotros podemos en un momento dado simular las condiciones que tiene una actividad. Por ejemplo, yo tengo una... Yo estoy construyendo esto, que esto es una... un Bosco Ver, yo lo estoy construyendo y que no puedo verificar cómo las actividades lo pueden haber. Y si ustedes vean, ¿qué es lo que yo estoy tratando? De que mis actividades alrededor, que es puntual, cuando va creciendo esta actividad, no se vean impactadas. Y miremos que hay una actividad que se ve... se está viendo impactada. O sea, aquí yo puedo indicar, si ven mi flecha, hombre, voy a tener... voy a tener que compartir en un momento dado esta excavación de esta trinchera con ciertos elementos de la construcción de esa vía. Entonces, ya desde por sí, yo puedo simular todo lo que puede en un momento dado impactarme de las actividades de... de... del desarrollo de esa infraestructura. Y lo puedo saber meses antes de ejecutar la actividad. Entonces, que ya me preparo. Yo ya sé... Yo ya sé que aquí voy a tener problemas. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Escalar esta actividad, desagregar a esta actividad y a partir de desagregar esa actividad voy a poder añadirle buffer o elementos, unos retardadores de... retardadores para que en un momento dado no se vean perjudicados. ¿Sí? Entonces, miremos que cuando hablábamos del título de la charla, tópicos avanzados, por eso es que hablábamos de estos temas, de riesgos, de duración, todo lo que impacta la duración y todo lo que tengo que yo analizar para que una actividad no se vea impactada por su entorno. ¿Sí? Es... ¿Y por qué? Ay, sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que organizarme de esta forma adecuada? Porque si no, si yo planifico equivocadamente, puedo generar verdaderamente errores graves. Aquí les muestro un ejemplo de cómo, por ejemplo, este, en una mala planificación, no es culpa del software, sino en una mala planificación y en un malentendido, miremos qué pasó. Pues yo yo calculé que me demoraba, siendo muy optimista, 39 meses y 13 millones de dólares. 39 meses y 13 millones de dólares, pues, es exageradamente largo y exageradamente corto en costo. nivele los costos y me resultó nivelar los costos, que es un error, ojo, que cometen muchas personas que creen que nivelar los, decirle, por ejemplo, a Project, nivele los, nivele los recursos y lo que hace es añadir recursos en cantidad para nivelarlos, eso no, eso si no se analiza, detenidamente tú vas a terminar proyectando una gran cantidad de personas que no necesitas y unos sobre costos altísimos. Mire lo que nos da esta nivelación, 599 meses y 13 millones de dólares, demasiado, o sea, demasiado. Cuando comenzamos a hacerle unas nivelaciones, 77 millones, de 77 meses, 13 millones, no es, es totalmente, no es, no es realista, ya cuando comienzo a añadirle estos criterios de productividad, criterios de, de nivelación, de análisis de la actividad de verdaderamente cuando, 71 meses, 13 millones y cuando ya verdaderamente digo, bueno, pues, le añado la realidad, una productividad alrededor del 85%, llegó a la cifra de 84 meses, 15.4 millones. Mire que nosotros, 39 meses y 13 millones. Primero, no era realista, éramos optimistas y la realidad es que es 84 meses, 15.4 millones, sí, y esto es lo que los americanos no lo, no lo indican en su, en sus, en sus análisis, esto es lo que para los americanos se llama análisis, planificación dinámica, dinámica, porque no puede ser estática esa planificación, y esa planificación no puede ser estática, ¿por qué? Porque si no, si no, si no es, si no tenemos en cuenta todas las, todo lo que tengo que alrededor de la actividad y todo lo que me implica el trabajo de esa, pues nunca sabré a ciencia cierta que es. Eso era todo lo que traía hoy a colación, dándole un poquito, o sea, poniéndome el grano de arena o, o, o levantando la bandera para que verdaderamente compañeros, trabajemos más en entender la dinámica de la planificación del cronograma de un proyecto. y utilicemos verdaderamente las herramientas que se dan, ¿sí? Yo en este momento estoy trabajando mucho de la mano de, de Spider, de Chagipity, yo utilizo mucho Chagipity, ese amigo, yo lo llamo jocosamente un amigo, y nosotros, y yo con, con esta herramienta ya podemos verdaderamente identificar las características y nos da todo lo que, que en un momento podemos hacer, y le estamos mezclando no solamente eso, sino Python para hacer, para verificar un poquito más allá lo, el análisis tanto de Monte Carlo como de la regresión lineal, y utilizando herramientas al estilo de las herramientas como Spider, donde esta herramienta nos, nos, pues, nos genera una, una característica de que, ay Dios, que hice, una característica, aquí la tengo, nos da unos atributos mucho más allá de lo que siempre es la famosa gráfica de Gantz, la gráfica de Gantz es esta y quedó ahí, cuál es lo, cuál es lo que yo necesito en la actualidad del proyecto, darle un concepto analítico al proyecto, yo tengo que darle al proyecto una capacidad analítica para decirle a mis clientes qué probabilidad tengo que con los, con el presupuesto que tengo, con los recursos que tengo, voy a cumplir el tiempo, ¿sí? Eso es fundamental. Muchas gracias. Excelente, Yair, gracias por la, por la gran ponencia de esta noche, no sé si alguien tiene alguna pregunta aprovechando una o dos preguntas por favor amigos si tienen para ya ir cerrando. Gracias Ciro. Bueno, si no tienen preguntas, consultas, recuerde que puede volver Luis. Presente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, de antemano agradecer a nuestro speaker porque fue un grandioso viaje desde el análisis real de los proyectos de la, de la vida real, ¿sí? Salir un poco de la teoría a la expertis es, es fundamental lo que decía él sobre la, la necesidad de conocer, interpretar muy bien los datos, datos de calidad es fundamental. Yo actualmente estoy aquí apoyando un proyecto en Toronto, Canadá, en la extensión del metro, la línea 2 del metro y pues aquí vemos gratamente la implementación de muchas metodologías tanto para la planificación como para el tema de integración hacia otros tipos de departamentos, pero utilizamos modelos y plataformas de, digamos que la metodología BIM, ¿sí? Veo también concretamente acá que la implementación de el BIM, la integración con Power BI, el tema de, de, de la extracción, la transformación y el cargue de los datos es muy importante acá y tiene mucha relevancia. Viendo la exposición que nos hace nuestro compañero, veo también la, que realmente se está implementando en, en Latinoamérica este tipo de, de, de proyectos a este nivel de detalle. Cuando en algún momento intentamos implementarlo, digamos que en Bogotá con otros proyectos que teníamos para no entrar en detalles, siempre se decía era que, que no era necesario entrar a tanto detalle porque generaba más desgaste o mucho más trabajo y terminamos fue volviéndonos, digamos que bomberos, apagadores de incendios porque nos dedicamos más a lo urgente que a lo importante. Entonces, con el pasar de los días eran más cosas que teníamos que sobre la marcha solucionar que si lo hubiésemos hecho desde la fase de planeación. Entonces, es como afianzarla, lo que nos comenta nuestro compañero, decir, preguntarle específicamente es qué opina hacia dónde va este tipo de nuevas tecnologías para que podamos como gestores de proyectos, directores de proyectos, tener nuestro propio asistente virtual. Vi gratamente temas de chat GPT, veo también temas de Spyder y otras digamos que distribuciones para creación de software. hacia dónde cree que deberíamos nosotros como directores de proyectos crear como ese toolbox, esa caja de herramientas para crear nuestro asistente personal. Hacia dónde crees que deberíamos apuntar. Gracias. Estás en un país donde están aplicando fuertemente las metodologías de planificación, utilizan mucho el concepto de los paquetes de trabajo WorkPacks que es bastante interesante. Estaba en el reino de los datos y la realidad es que vamos hacia allá, hacia que la mejor calidad de datos te va a poder generar una mejor planificación. Por ejemplo, Chile, Colombia están siendo bastante fuertes en el tema del modelamiento BIN. Ya no solamente haciendo el modelo 3D, sino llevándolo al famoso modelo 7D. Es decir, no solamente la modelación, no solamente el tiempo, el cronograma, los recursos, el presupuesto, el seguimiento, sino todo lo que es hasta la mantenibilidad de lo que voy a hacer. ¿Sí? En Colombia el 2026, ahorita es opcional, pero al 2026 es obligatorio que todo proyecto de infraestructura pública tenga su modelo BIN incluido y con todo el ecosistema. ¿Para qué? Para que verdaderamente desde la planificación sepamos y preveamos todos los potenciales errores. Luis, algo simpático, nosotros hace tres meses estábamos sin, íbamos a quedarnos sin energía y nos hacía falta un gigavatio de energía y en la actualidad tenemos 1.23 gigavatios de energía en sistemas renovables que no han entrado por mala planificación. Entonces, hay un concepto muy importante, planificar, aseguras que al menos un 50% de que vas a cumplir el proyecto. Si no planificas, aseguras el 100% que el proyecto no va a hacer. Entonces, para mí el futuro son los datos y por eso es muy importante y en eso aplaudo el trabajo que hace Heston de implicar el ecosistema de Chagipitil para poder apoyar la planificación. Es más, aquí muestro, mira que se ha desarrollado y eso lo ha desarrollado más que todo en Brasil, Peter Melo, un ingeniero muy reconocido a nivel de planificación de proyectos y Marcos Posi ha desarrollado por ejemplo el chat propio este que ven acá GPT Spider, yo puedo entrar aquí y pedirle conceptos simplemente con base en Spider como desarrollo yo un cronograma y es lo que me hace es botarme todas las características de lo que yo necesito. Entonces, sí es fundamental el desarrollo y los datos. hay Mario Van der Hout un profesor holandés está hablando hace rato sobre el concepto de los datos en los proyectos que nos pueden ayudar a verdaderamente estimar si la duración de los proyectos es la adecuada y el presupuesto. En Colombia, yo lo de Colombia, los presupuestos siempre se van por encima del 30 al 40% ¿y por qué? Porque odiamos. Luis, creo que tú eres de Bogotá pero añadamos que los colombianos utilizamos una expresión muy antioqueña que dice que arrieros somos y en el camino ajustamos las cargas y eso es que hay veces lo que hacemos en los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jair y al equipo y también de pronto lo que podríamos y eso es una una propuesta lo que podríamos era también hacer grupos de estudios donde profundicemos no solamente en la parte blanda de la de la planificación sino donde profundicemos en metodologías y cuáles son las más adecuadas cuáles son las más adecuadas por ejemplo el PM4R tiene un concepto de riesgos que podemos analizar cómo podemos meter un modelo de los Montecarlo que son bastante interesantes para estimar los riesgos de que un proyecto de infraestructura a nivel social o a nivel a nivel de los que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo se puedan cumplir o no cumplir ese podría ser un desarrollo muy muy interesante para un futuro expansión de la misma cartella del PM4R excelente propuesta y excelente propuesta estamos tomando nota con Eddy así que muchísimas gracias un gusto excelente muy bueno bien amigos entonces sin más darle gracias a Yair por la sesión de esta noche por ahí me dicen que en algunas algunas zonas algunos países no tienen buena señal a Yair ya lo ha mencionado tenemos el riesgo climático ahora en algunos países la lluvia fuerte y todo y recuerden que este webinar entonces lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube de Gestum así que el día lunes por la tarde ya debe estar colgado y ahí van a encontrar todos los webinars Yair nuevamente agradecerte por haber aceptado la invitación a nuestro webinar no sé si tienes las últimas palabras solamente reiterar el agradecimiento a Yair y pedir un fuerte aplauso por favor para Yair una excelente exposición y ha compartido mucho conocimiento de manera generosa así que te agradecemos ese espíritu que tienes y qué bueno tener de la comunidad así que amigos ustedes también están invitados a compartir en este espacio que hemos creado como dice Yair la idea es compartir conocimiento es una comunidad de compartir conocimiento así que también están invitados a ver si tomamos la foto Cristian por favor a ver si activan sus cámaras los que pueden ¿qué tal amigos? Guillermito ¿cómo estás? Sí, Ciro Guillermo gracias ¿cómo estás? ¿cómo estás? Ciro ¿cómo estás? estuve sin cámara muy bien muchas gracias ¿cómo estás? muy bien qué bueno gracias Miguel gracias Luis por el mes patrio todos pisco a las 2, 3 gracias Wilfredo listo amigos muchísimas gracias buen fin de semana con todos gracias que tengan un buen día gracias excelente gracias 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 Yair gracias gracias gracias